¿Eh? Le enviaré una postal, ahora lárguese. ¿Se irá con George Reynolds? ¡Cállese! Apuesto a que tampoco conoce a Eugene Phillips. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién es usted? No importa mi nombre, ¿dónde está Reynolds? Si cree que me asusta, está usted loco. Sé que Phillips estuvo aquí ayer y después que se fue lo arrojaron desde el sexto piso. ¿Arrojaron? ¡Phillips se suicidó! Su amiguito Reynolds asesinó a Phillips, luego fue a San Francisco para liquidarme porque yo sabía todo sobre el fraude. No sé de qué está hablando. Usted está metida hasta su hermoso cuello. Levante las manos, deme su billetera. Frank Bigelow, ahora ya se... Muy bien, ¿dónde está Reynolds? No lo sé, no sé dónde está. Sí, ¿y quién pagará el viaje? Yo. ¿Un viaje de primera clase a Buenos Aires con el salario de una modelo? ¡No me haga reír! Si fuera hombre, le rompería las muelas. ¡Cámara del recorte! Uy, películas de horror, las novelas de Stephen King. A las personas les fascina ser asustadas. A mí también, a ustedes no. Pero qué tan horrible es lo espantoso. Sería divertido averiguarlo. Ahora, ¿qué puede ser más horrendo que una montaña rusa? Pero esta no es una montaña ordinaria. Espérenme a ver esto. Advertencia. Este juego los llevará al infierno hondo y profundo. Y de regreso. Hasta ahora, nada del otro mundo. Pero vean la primera caída. Es impresionante. Así es. Nuestros insufribles amigos se irán directo al infierno hondo y profundo. Siempre hay que ver los avisos de peligro. Vaya, eso sí que fue espantoso. ¿Pero fue demasiado? No lo creo. Eso comprueba que las personas son estúpidas. Al estar escuchando esto, su poder de concentración podrá ponerlos más y más relajados. Así que dejen que las palabras y las ideas de este segmento se claven en su mente. Donde formarán parte de su personalidad. La señorita Lidia hace lo que quiere con las estrellas. Hola, bienvenidos a Lidia hace lo que quiere con las estrellas. Hoy tenemos a un papucho. Es un guionista, director, actor, guerrero y chaparro con sentido de América. Ella es guapo, pero se podría ver mejor. Es un hombre de una personalidad tan fuerte que podría rompernos el cuello a todos, ¿no creen? Así que para no hacerlo tan agresivo, hay que darle un historial. ¿Por qué no hacemos que parezca todo un héroe de la independencia? Vaya, vamos por buen camino. Y para no quedar en entredicho, hay que reconocerle que él es todo un símbolo que representa el estilo de vida americano. Pero él es el héroe de papel. Así que podremos convertirlo en otros símbolos de la Unión Americana. Y al mismo tiempo le daremos algo de altura a ese hombre tan pequeño aprovechando su cabeza. Miren cómo mueve el labio. ¡Dame algo de ternura! Muchos de ustedes tal vez no conozcan el otro lado de nuestro querido Rambo. No siempre es un impostor del destino manifiesto. No, a veces es un sensible artista gráfico. Es un excelente pintor plástico. ¡Qué lindo! ¡Oh, ahí está otra vez el pequeñito! ¡Revisemos todo! Es todo por hoy. Soy la señorita Lidia diciendo chao, mua, mua y no lo olvides. Entre más enseñes, más te verán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mataste al hombre equivocado. ¡Homicidio! ¡Un par de ojos humanos! ¡Manos invisibles! Mortorio, el reloj está en mis manos ¿Quieres que negociemos el precio? Bien, te veré a la medianoche Excelente, ya no hay mucho que esperar, mascotas Muy bien, Bombón, el hombre al que mataste era un asesino internacional Lo que quiero saber es, ¿por qué? Lo contraté para que matara al truán que mató a mi hermano Perdí los estribos, de pronto me encontré en una telaraña de intrigas y en un mar de conspiraciones diabólicas Tenía que escapar Muy bien, tal vez no sea de ayuda, señorita Llámeme Laila Ah, yo vine al cartero, abre paqueñas Vaya, señor Z, tenía razón, es un paquete para usted, ¿es importante? Es al mensaje de un muertos Enterrador y taxidermista Bienvenido, espaldado, traes el reloj Sí, me alegra deshacerme de esta cosa diabólica Ahora, mi recompensa Sí, claro Otto Carita mamá, destruí los pozos petrolíferos como indicaste Y puse el veneno en las frutas Luego me recompensé con un bocadillo nutritivo Perro mamita, estoy subiendo de peso Perro mamá, destruí los pozos – peste de México Perro mamá, destruí los pozos youtube Perro mamá, destruí los pozos – Л Oracle Perro mamá, destruí los pozos beno todo Perro mamá, destruí los pozos Al estar escuchando esto, su poder de concentración podrá ponerlos más y más relajados. Así que dejen que las palabras y las ideas de este segmento se claven en su mente, donde formarán parte de su personalidad. Así podrán sentirse como quieren sentirse y se convertirán en la persona que quieren aparentar. Así podrán reverenciar a todo el mundo. Quieren ser esclavos. ¡Gracias! 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 En el insoportable calor de la mal oriente ciudad de la noche, ¿quién puede sobrevivir a la desesperanza y al horror de los muertos vivientes que corren monótonamente por las diabólicas calles? ¿Quién más sino las niñas de la Escuela del Arte de la Perdición? ¡Gracias! ¡Los dos últimos cubos de hielo! ¡Chiquis! ¡Nos merecemos una vida mejor! ¡Por supuesto! ¡Podemos subir al tren! ¡Iremos a la casa de la playa de mis padres el fin de semana! ¡Ir a la playa! ¡Oh, eres grandiosa! Así que nuestras heroínas dejaron su metrópoli pandemónica Pero qué siniestras aventuras les esperan en la tierra de la diversión y del sol Por todos los santos, amiga, ¿de dónde viene toda esta luz? Creo que es a lo que le dicen la luz sola O arrojaron la bomba H Qué horror Mira todas esas familias Traen hasta la abuelita ¡Ay, hay niños! Todo esto es tan real Hay que sentarnos aquí Solamente hay que quitar los peces muertos ¿Por qué habrá tantas jeringas y condones en la arena? Creo que alguien hizo una fiesta Oye, ¿qué están haciendo esas personas con ese elefante muerto? No es un elefante, es una ballena ¡Qué emocionante! ¿Traes cigarrillos? Toma, úntate esto en cualquier parte expuesta ¡Fabuloso! ¿Y ahora qué se hace? Nos acostamos y a dormir Estar acostada es excelente ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Bien ¿Qué no ves que se broncean? ¡Oh, por Dios! ¿Son los odiosos arferos? ¡Sí! Odiosos Oigan, creo que ustedes están decididas a no tomar ni un rayo de sol ¿Es verdad eso? ¡Los rayos solares son letales! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Murieron de cáncer en la piel todos nuestros consanguinos Hace una semana ¿En serio? ¿Cayeron como moscas? En un... ...segundo Oigan, ¿ustedes quieren jugar al Frisbee con nosotros? No creo que sean indicados Estamos hechas, pedazos Oye, conferencia en la línea 1 ahora Escucha, debes tranquilizarte Hay que regresar todo el videotape No manches tu vida Toda su familia murió hace una semana ¿Entiende? ¿Entiende? Necesitan estar de luto ¡Uy! Oigan Sé que ustedes tal vez quieran estar a solas Es lo correcto Pero... No olviden Que sus familias ya son... ...parte del cosmos ahora Y... ...tal vez estén tranquilas Si sus karmas están tranquilos Profundo Y... ¡Fabuloso! Adiós, bombones Adiosito Vámonos de cacería Odiosos Tierras extrañas y seres extraños Sigan aquí para continuar viendo las atrevidas y escandalosas aventuras de... ...las niñas de la escuela del arte de la perdición ¡La silla de la playa! ¡A color! ¡A color! ¡A color! Querida mamá Asistí a la cita con André Jamás apareció Afuera Sus operarios me atacaron con hogazas de pan francés teledirigidas por láser Una enfermera me dio algo para el dolor Y me recomendó a un estupendo Y me recomendó a un estupendo giropráctico Quieres ser esclavo Quieres ser esclavo ¡Gracias! ¡Gracias!